Geeksilos, bienvenidos a un viernes más lleno de información aquí en los Geek Bytes. Yo soy Shano, comenzamos. Literalmente me estoy volviendo loca y es que no sé cuál escoger, pues LG anunció su nuevo line-up de televisores OLED EVO y NanoCell 8K. Ahora sí que hay de todos los sabores y colores, pues la compañía aseguró que dentro de su nueva línea 2021 es posible encontrar un televisor para cada perfil de usuario, desde los aficionados al cine y de los deportes hasta los gamers de corazón. Les recomiendo que se echen la reseña completa de estos televisores en t3mag.lab. Geeksilos, no todo en este mundo es Carlos Dutti y Warzone. Porque, ¿qué creen? Battlefield se prepara para dar una campanada grande este año. Aunque Electronic Arts y DICE no han dicho nada al respecto, esperamos al menos poder ver el tráiler de este juego. Battlefield 6 vendría, por supuesto, con el modo campaña, multiplayer y un nuevo Baro Royale, que dicen muchas fuentes, estará de lujo. ¿Se acabaron los pretextos con el nuevo mouse de Razer Orochi V2? Prepárate para patear traseros en esas intensas partidas de Baro Royale. Con un peso de menos de 60 gramos sin incluir las baterías, el diseño ultraligero del Orochi V2 ha sido creado por los ingenieros expertos de Razer y perfeccionado con los comentarios de los entusiastas del mouse. Los extremos cónicos del Orochi V2 brindan un agarre sólido para movimientos rápidos y controlados. Esperemos nuestros amigos de Razer se mochen con uno para tenerlo aquí en vivo y a todo color. Warner Bros. se prepara para repetir la dosis de información sobre series, cómics, películas y mucho más del universo DC. A través de un comunicado de prensa dieron a conocer que el próximo 16 de noviembre será este evento, el cual seguramente seguirá la misma dinámica que el del año pasado. Espero por fin ver un tráiler de Black Adam y saber si el papucho de Cavill sigue siendo Superman. Vean esta belleza que tengo aquí en la mano, es la nueva de Latitude 7420 y tendremos la reseña completita aquí en Geekzilla.tech. Les puedo ir adelantando que esta ligerísima laptop cuenta con un procesador Intel Core i7B Pro, 16 GB de memoria RAM y un disco duro de estado sólido de 512 GB. Esta nueva de Latitude 7420 incluye la inteligencia artificial incorporada de Dell Optimizer y la nueva Express Connect, lo que ahora la vuelve más productiva que nunca. Cuenta con una pantalla brillante de 4K, Comfort View Plus y bocinas mejoradas con Intelligent Audio. Puedes encontrarla desde $33,000 hasta $48,000 pesos. Si eres un empresario moderno, esto es para ti. A ver, Moonies, presten mucha atención porque Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, la película, llega a Netflix este próximo 3 de junio. Esta sería la primera vez que vemos este anime en la plataforma. Esta película está basada en el arco sueños del manga creado por la mente maestra de Naoko Takeuchi. En mi sueño nos encontrábamos tú y yo, las estrellas a mí, protege a mi amor. Si todo sale bien Geeksilos en enero del año que viene, estaremos en Las Vegas, pues el CES 2022 regresa en su formato presencial. Efectivamente, a través de un comunicado, los organizadores del evento de tecnología más relevante del mundo vieron a conocer esta importante noticia, donde aseguran que marcas como Amazon, AMD, Bell, Google, Intel, Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Qualcomm, Samsung Electronics y Sony ya confirmaron su presencia. Y ya saben, la mejor y más divertida cobertura la tendrán solamente aquí en Geeksila.tek. Geeksilos, información de último momento, pues HBO Max acaba de anunciar que llega fuerte a Latinoamérica con más de 100 producciones originales. ¿Quieres saber más de esto? Visita Geeksila.tek. Estos fueron los Geek Bytes. Yo soy su amiga Shano. Adiós. Corriendo. Mi chica. Pues, ¿qué hago? No lo puedo tirar. ¿Qué dicen muchas fuentes? Estará de lujo. El segundo de todos no hay que verlo.